qué tal buenas tardes estamos listos los alumnos de onceo grado para desarrollar la siguiente clase estilo tecnológico virtual en diferido así que bienvenidos vamos a estudiar este trabajo de dibujo técnico lo que estamos estudiando la perspectiva hoy vamos a enseñarles a ustedes para que desarrollen en su clase y en su casa y los trabajos los puedan llevar cuando ya regresen a clases en su respectivo cuaderno de cuadrícula así que hoy vamos a estudiar con ustedes la perspectiva cónica se llama cónica porque tiene forma de cono así que desde este lugar en forma de cono en forma de color voy a enseñarles cómo se desarrolla este tipo de perspectiva básicamente mi mano tengo el diseño y este es el trabajo que usted y yo realizaremos pongamos atención para que desarrolle al pie de la letra todas las instrucciones que usted debe tomar para trabajarlo en su cuaderno de cuadrícula lo primero que van a desarrollar es una línea horizontal atravesando toda la página de una orilla hacia otra y van a establecer aquí un punto de fuga y otro punto de fuga al lado contrario este punto de fuga será el número uno y aquí usted coloque las indicaciones como punto de fuga número dos y con esos dos puntos de fuga sobre la línea del horizonte vamos a trabajar el proyecto que hemos preparado siempre coloque las indicaciones a todo lo que está dibujando el siguiente paso que vamos a hacer es el siguiente usted va a levantar a cierta altura de la línea del horizonte usando la cuadrícula a cierta altura usted determine si lo quiere hacer en el centro o por acá lo más lógico que lo hagamos casi al centro y usted trase una línea de línea ahí a 90 grados dejando una distancia de altura por lo menos de unos dos centímetros y medio o tres según como usted quiere que se mire el dibujo vamos a dejarlo a dos centímetros y medio para que usted tenga la perspectiva que es lo que va a hacer ahora va a trazar líneas de fuga con puntitos desde esta esquina desde esta esquina desde esta esquina aquí desde el vértice de la punta al punto de fuga número dos y va a trazar líneas de fuga en puntitos hacia el punto de fuga número uno igual va a hacer lo mismo de aquí a acá y de acá a acá así que vamos a ir trabajando entonces ahí en su cuaderno este es el primer paso para desarrollar mire fácil es líneas de fuga cualquier ruido que escuchen al lado de esta grabación es que pues todos los vecinos están encerrados y también los gallos la gallina los perros todo el mundo encerrado así que cualquier voz extraña son los vecinos entonces ya levantamos líneas de fuga proyectadas hacia pf2 y lo mismo hará en la otra punta de la línea que levantó usted determine la altura de esa línea puede ser de tres cuadritos si es cuadrícula puede trabajar con tres cuadritos o cuatro cuadritos la cosa que no se vea ni muy pequeño ni muy grande entonces lo primero que usted va a hacer es eso correcto entonces tenemos líneas de fuga hacia el punto de fuga uno y punto de fuga dos ahora usted va a determinar el tamaño que le queremos dar al objeto entonces ubíquese exactamente usted puede trasladar la línea esta puede trasladar la línea esta usted determine el tamaño si lo quiere más largo lo quiere más pequeño entonces usted decida dejando un cierto espacio usted puede ubicarse exactamente donde están las líneas verticales de la cuadrícula agarre una de esas líneas y trase y trase una línea vertical a este lado y trase una línea vertical más o menos del mismo tamaño a este lado tomando la anchura de las líneas de fuga y luego con su regla defina ya defina defina el objeto vaya definiendo el objeto con su regla y su lápiz y si quiere pues borre un poquito ahí las puntas de fuga para que ya se vaya determinando el objeto ahora lo que usted va a hacer es que desde esta esquina de este objeto formamos vamos a tirar líneas de fuga hacia este punto y eso se logra pues igual forma con la regla correctamente bien colocada me preocupa por aquellos alumnos que sacaron un examen un poco flojo pongan atención entonces mire usted va a trazar puntitos de fuga pequeños para que no se mire mire puntitos de fuga pequeños desde esquina al punto de fuga y va a trazar puntitos de fuga puntitos de fuga de aquí de esta esquina mire hacia el punto de fuga número 1 mire ahora como ya tiene el objeto entonces usted va a definir la línea que usted va a ocupa y donde va a ser el final del dibujo exactamente donde se cruzan ahí es ya tenemos el primer objeto que ocupamos para el trabajo este es una perspectiva cónica porque tiene forma de cono verdad tiene forma de cono cono aquí le ponemos ahí la screen y aquí agarramos el cono estoy durmiendo así que desarrollen eso y yo le mando el siguiente proceso porque encima de ese haremos otros trabajos otro dibujo parecido a eso no más que encima como una especie de de cajas una encima de otra usando la misma perspectiva ok inténtelo y comienza ya levántese de la cama ya quite esa modorra y saque su regla su lápiz sus colores porque después usted lo va a colorear cambio y fuera 10.4 pobrecita